¡Gael! Continuamos con la historia de Miguel Hidalgo y la independencia de México. ¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chibetes! ¡Atención bebés! El intendente Juan Antonio de Riaño y los soldados realistas, miembros del gobierno español, tuvieron que refugiarse dentro del edificio. Gran parte de los que ahí se refugiaron fueron asesinados. Este episodio ocasionó que algunos criollos retiraran su apoyo al movimiento. El 30 de octubre de 1810, la Batalla del Monte de las Cruces, se considera una de los primeros enfrentamientos que se libraron a favor de la independencia de México, del control español. Las tropas de Trujillo fueron derrotadas. Las fuerzas exigentes que estaban comandadas por Hidalgo y Allende sumaban un total de 80 mil guerreros armados con machetes, cuchillos, palas, picos y palos, mientras que el bando realista solamente contaba con unos 2.500 soldados. Estos tenían la ventaja de estar mejor entrenados en el campo de batalla y contaban con un buen armamento. En la batalla se calcula que se perdieron unos 2.000 hombres por el lado de los realistas y una cantidad mucho mayor por parte de los insurgentes. Después de la sangrienta batalla, el ejército de la fuerza española huyó a la capital mexicana. Chivetes, ¿cuál fue el error fatal de Hidalgo en la lucha de independencia? Sucedió que con la gran victoria por parte de las fuerzas patriotas, logrando derrotar al ejército español y avanzar por varias regiones del país, en ese tiempo tenían la fuerza y el impulso necesario para tomar la Ciudad de México. Y lograr la independencia el mismo año. Pero Hidalgo decidió no hacerlo. Y desaprovechando esa oportunidad, lo cual fue un error, ya que los insurgentes se fueron debilitando y posteriormente las tropas contaban con menos hombres. Y perdieron la fuerza necesaria al sufrir la derrota en la batalla de Aculco, el 7 de noviembre. El cura Hidalgo regresó a Guadalajara el 22 de noviembre de 1810. Formó un gobierno provisional. El 17 de enero de 1811, las tropas del cura Hidalgo fueron derrotadas en la batalla de Puente de Calderón por Félix Calleja. El cura Hidalgo partió hacia Estados Unidos para buscar apoyo a su causa, pero fue capturado el 21 de mayo de 1811, en Chihuahua. Después de ser sometido a un doble proceso eclesiástico y civil, el cura Hidalgo fue expulsado del sacerdocio y condenado a muerte. Finalmente, el fusilamiento tuvo lugar en la mañana del 30 de julio de 1811. Las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros insurgentes se exhibieron como escarmiento colocadas en jaulas en la Alóndiga de Granaditas de Guanajuato. Los restos del cura Hidalgo reposan en la columna de la independencia en la Ciudad de México. La idea del cura Hidalgo se había penetrado a la sociedad mexicana. Una guerra que duró 11 años antes de alcanzar la independencia, ya que el 24 de agosto de 1821 se firmaron los Tratados de Córdoba, mediante los cuales España reconoce la independencia de la Nueva España. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército de las Tres Garantías del Plan de Iguala, encabezado por Agustín de Iturbide, entra victorioso a la Ciudad de México. Y el 28 de septiembre se firma el Acta de Independencia de México, que da la independencia total de la Nueva España, Imperio Mexicano. En 1823 de la República Mexicana, Miguel Hidalgo fue reconocido como el Padre de la Patria. El 16 de septiembre, día en que se proclamó la rebelión, se celebra en México el Día de la Independencia. ¡Chibetes! Ahora sabemos quiénes fueron los héroes de la Independencia de México. Y estamos listos para festejar este 15 y 16 de septiembre. ¡Viva México! ¡Gracias!